En el mar El mar El mar El mar Los que hacen Te conocí Te vi al fin ¿Alguna vez has visto en las estrellas mis hijos de un justo frente a tu cabeza? ¿Alguna vez has visto en la tarde ser bajada frente al mar este marco? ¿Alguna vez has visto en lo que para tu ser podrías ser el más bello placer? ¿Alguna vez has visto en las estrellas mis hijos? ¿Alguna vez has visto en las estrellas mis hijos? ¿Alguna vez has visto en las estrellas que se postran justo frente a tu cabeza? ¿Alguna vez has visto en las estrellas mis hijos? ¿Alguna vez has visto en las estrellas mis hijos? ¿Alguna vez has visto en las estrellas mis hijos? ¿Alguna vez has visto en las estrellas mis hijos? No te amo, no te amo No te amo, no te amo No te amo, no te amo ¿Dónde quedan las promesas que faltaron por cumplir? ¿Dónde quedan las palabras que no pudimos decir? ¿Dónde quedamos tú y yo? Ya no quiero más yo ¿Dónde quedamos tú y yo? ¿Dónde quedamos tú y yo? ¿Dónde quedamos tú y yo? Ya no quiero más yo ¿Dónde quedamos tú y yo? Ya no quiero más Estimadas Oh mi niña, tú mereces ser feliz Ya es hora de dejarte crucer Por tu piel, por el mío y de los dos Por tu piel, por el mío y de los dos Por tu piel, por tu piel, por el mío y de los dos Luchando en el lado contrario Ven, no me dejes caer No dejemos ganar Los monstruos de nuestro pasado Así es como hay que avanzar Si pienso en renunciar Si pienso en renunciar A pesar de que me hubiera fracasado Ven A mi espacio mental En mi puedes confiar Solo dejarte llevar Ah 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 Amén. Y dame tu mano, ven conmigo dejemos el pasado, ven a mi espacio mental, yo te invito a volar. Ven a mi espacio mental, a mi espacio mental. Amén. Amén. Yo sigo confiando en que un día volvamos, y con esa sonrisa simplemente llamarás. Y yo lloraré, y te diré. Recuerdo aquel día en que íbamos los dos, charlando conmigo, si deseamos no cambiar. Quisiera yo volver, a esas bellas vidas yo me doy a comer. Entre ti, entre ti, entre ti. Ahora solo me queda decir adiós, pero aquí estaré. Que si un día tú no te sientes mal, siempre que estaré junto a ti. Tú y yo, tomados en la mano hasta que salgas. Tú y yo, sentados en la esquina de mi habitación, no puedo esperar a que sucediera. Miren, aunque sea el futuro, no importa nada más. Aunque suene tonto, a veces sé que solo quiero dormir, para poder verte a mí y llorar. Y lloraré, por ti, por ti, por ti y lloraré. Al fin, darte sonrisa. No le pido más a esta vida, que cumplirme en esa bella fantasía. No le pido más a esta vida. Quiero dejar claro que te amo, que solo quiero estar a tu lado. Y volver al.... Volver a empezar, lo que tuve que acabar. Puedo te perdonar el tentar por la cura Y oferta si me muestra que ese no era nuestro peor Y llorar y reír por ti, por ti y poder al fin Verte sorprender No le pido más a esta vida que cumplió en esa bella fantasía Quiero dejar claro que te amo, que solo quiero estar a tu lado Y así tú y yo tomarnos de la mano hasta que sale el sol Y así tú y yo sentarnos en la esquina de nuestra habitación Y así tú y yo sentarnos en la esquina de nuestra habitación Y así tú y yo sentarnos en la esquina de nuestra habitación Y así tú y yo sentarnos en la esquina de nuestra habitación Y así tú y yo sentarnos en la esquina de nuestra habitación En todo aquello Yo no voy a dejarme sola Yo no voy a dejarme sola Te pido, tengo Por tomar la decisión Dime si es un tarde que acabará volver Dime si me quedo o me duele Dime si ya dejó de guardar tu lugar Dime si algún día esas reves En verdad me haces falta Todo lo que hice es tu partir Sé que ya no hablamos Pero a través del accidente Te digo lo que pienso Quisiera rezar el tiempo En todo aquello Ya no voy a dejarme sola Ya no voy a dejarme sola Quisiera regresar el tiempo En todo aquello Ya no voy a dejarme sola Ya no voy a dejarme sola Te pido, tengo Por tomar la peor decisión Te pido, tengo Por tomar la peor decisión En todo aquello Ya no voy a dejarme sola 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 En todo aquello No voy a dejarme sola No voy a dejarme sola Y es que me vale pensar Lo que llorara No lo dejo en un gimnasio, sentado en un mar, de a nadie más, dejando entrar en la arena, bailarán con paz. Tú eres mi hogar, tú eres mi hogar, tú eres mi hogar. No es que lo pienso y lo pienso, no puedo asumir que hoy te vas, ya no estarás, ¿por qué te vas? Pensando y pensando no puedo dejar de llorar, tú siempre dijiste yo te quedaré hasta el final. Siempre serás mi otromita, mi otromita, mi otromita, mi otromita. No lo dejo en un gimnasio, sentado en un mar, de a nadie más, dejando entrar en la arena, bailarán con paz. Tú eres mi hogar, tú eres mi hogar, tú eres mi hogar. Y es que al final tengo que visitar, todo eso es mi culpa. No sé ni para amar, no sé ni para amar. La hora me duele pensar que no me logra. No sé ni para amar, no sé ni para amar. No sé ni para amar, no sé ni para amar. No sé ni para amar, no sé ni para amar. Lo último que recuerdo es que estábamos los dos pensando, Pensando y divagando sobre el colchón Viendo el techo y las estrellas avanzar Contando el humor que había en los dos Y es que como sucedió Que ahora estamos diciendo adiós Dejamos de conocernos Y nos perdimos en otra habitación Pasamos hace dos tantos En cada extremo de un mismo cielo Hoy en día me pregunto cómo estás Has disfrutado el viaje de Navidad Ven, te invito a caminar Por la bella ciudad Caminando y disfrutando de lo bello que es en la mirada Las luces rojas que no paran de brillar Ven, toma mi mano y vayamos a andar Seamos diferentes al otro y yo Hagamos una linda historia de cuento Vivamos cada día este viaje Dejando atrás tu equipaje Vivamos cada día este viaje Dejando atrás tu equipaje Un saludo de la vida